¿Qué? Labiales duocromáticos. Esto lo tenemos que probar. O mejor, hacerlo en casa. Venga, que te enseño cómo. Lo primero que vamos a necesitar es un labial que vamos a poner de base. Es un tonito así, lila oscuro. Vamos a ver qué tal. Y el tono duocromático que voy a utilizar es de lluvias. Vamos a ver este. Es un tono duocromático que igual se ve rosa, que se ve naranja. Así que vamos a ver cómo quedan los labios. ¡Oh, Dios! Y bueno, así no es que tenga... que diga mucho. Pero cuando le echamos un gloss por encima...